Para hoy seguro ya escuchaste la noticia, seguro reaccionaste todo decepcionado y seguro ya empezaste a juntar firmas con tus amigos y armar un grupo como el que trajo de regreso a Snyder para que terminara su visión de la Liga de la Justicia. Pero, ¿por qué termina el turno del guapo Henry con la capa de Superman? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Pues estamos en esta entrega de The Dailies en donde, como ustedes saben, nos gusta desmitificar, revisar la información y tratar de darle un poco de sentido a las noticias que están ocurriendo, ¿no? Y sí, efectivamente tenemos el tema. Si quieren la información rápida, pues tenemos la respuesta rápida y nada sorpresiva sobre por qué salió Henry Cavill de El Papel de Superman. Y bueno, Henry, el hazme un hijo Cavill, cuelga la capa y la respuesta para saber por qué es esto es muy simple, es muy sencilla. Hay una reestructuración dentro de DC Comics, ¿no? Vamos a revisar ahora sí más a detalle con distintas partes por qué estamos llegando hasta este punto, ¿no? Y vamos a empezar por lo que se cree y lo que se anunció. De entrada, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Recordemos que David Zaslav es el que entró como el nuevo jefe ejecutivo, el mero mero de Warner. Y a final de cuentas, él ha dicho que se quiere enfocar principalmente en varias franquicias, desarrollar mucho contenido que no se estaba aprovechando. Y entre ellos, decidió y dijo precisamente que una de sus prioridades es el manejo de Superman. Y ojo, porque recordemos que en su momento el mismo Quentin Tarantino dijo, y los Marvelivers como que se lo tomaron a mal, de que a final de cuentas en las cintas de superhéroes el superhéroe o el personaje es el protagonista y no es el actor. Por lo cual, pues eso de que Henry Cavill sea la parte vital con el desarrollo del personaje, pues no, porque el personaje va a estar ahí antes de que naciera Henry Cavill y después de que Henry Cavill vaya a morir. Y lo mismo pasa con Batman y la gente honestamente va a ver las películas de Batman porque es Batman y no porque tenemos a Pattinson como un actor que está por allá, dándonos a un murciélago gótico que se maquilla. Y esto es una realidad, o sea, tampoco nos dejemos de llevar por los gustos y preferencias. Y en este sentido, el que Superman sea una prioridad, pues a final de cuentas no significa que Henry Cavill sea una prioridad. Por otro lado, recordemos que cuando tuvimos la entrada de Safran y de Goon, y recuerden nuevamente que Safran es el que firma los cheques y los acuerdos, y Goon es el que atiende las quejas de los usuarios, así, tiene una queja en Twitter, yo lo respondo. Y todo esto implica una reestructuración. Hay muchos proyectos que se cancelaron, hay otros que van a continuar, pero los efectos de su nuevo mandato va a llegar hasta que ya pase el tiempo, se lanzan las últimas películas que ya están algunas terminadas, y eso se va a ver hasta dentro de un año, dentro de dos años más o menos. Y recordemos que el mismo Goon en Twitter lo ha mencionado, y ha dicho que fuera de la dupla maravilla, o sea, de Safran y de Goon, quien les diga que sabe qué va a pasar en el futuro del DC Films, pues honestamente, les está mintiendo. Y entre esas mentiras, pues es curioso porque viene incluido The Rock, y es que se suponía que Black Adam marcaría una nueva época en los ajustes de la jerarquía, de hecho, literalmente, así lo mencionaba, ¿no?, dentro del universo DC. Y eso es cierto, pero como que nadie le pasó el memo completo o no lo leyó, porque los ajustes y la jerarquía vienen en los niveles directivos de la empresa, y a pesar de todo su gran carisma que pueda tener Dwayne Johnson y sus declaraciones, pues todas estas tienen menos peso que las decisiones y el peso que tienen, pues ahora sí que las legiones de fans y de los bots de Zack Snyder, ¿no? De entrada, revisemos una cuestión, y es que nunca hubo un anuncio oficial en el cual se dijera que el nuevo proyecto de Superman iba a ser con Kabil, y pues bueno, nos puede doler mucho esto, porque muchos queríamos que él siguiera con otro guión, tal vez con otro director, pero que se le diera más, precisamente, más enfoque a él, ¿no? Y recordemos que la mayoría de la información que ha estado relacionada con esto, pues honestamente carece de fundamentos. No sé si se acuerdan que se mencionó que Henry Cavill iba a abandonar The Witcher, y muchos decían, ah, claro, seguramente lo va a hacer para enfocarse en Superman, ¿no? Y honestamente, analicémoslo un par de segundos. ¿Por qué? Porque vas a dejar un proyecto de televisión para enfocarte en una película. Como que los tiempos no cuadran, a menos que además de la película, fueras a hacer series de televisión relacionadas con el mismo personaje. Y también, si nos ponemos a verlo, pues tiene más sentido una noticia que surgió hace poco, y tiene que ver con la adaptación de Warhammer 4000. Es una serie que está basada, de entrada es planteada por Amazon, y es una serie que está basada precisamente en un juego de mesa, similar a Dungeons & Dragons. Entonces, ojo, porque falta que se confirme, pero por lo pronto le están echando el ojito así fuerte, y recordemos que Henry Cavill, como el ñoño atractivo que es, pues también le gustan este tipo de juegos, y Aldi, él mismo ha dicho que es gran fan de Warhammer 40.000, ¿no? Ubicada en 40.000 años en el futuro, o el año 40.000 de la Tierra, ¿no? Entonces, tiene más sentido que se haya salido de The Witcher, para que vaya para acá, pero no es eso únicamente lo que está por ahí. Hay muchos que precisamente estaban especulando que salió, concretamente, de The Witcher. ¿Por qué? Por diferencias creativas, ya que él conocía muchísimo mejor el material original, y recordemos que el mismo Henry Cavill llegó a reescribir algunas de las escenas en las cuales como que no concordaba del todo con las personas que estaban precisamente relacionadas con esto, ¿no? Y recordemos que, bueno, tenemos los anuncios que se han hecho, aquí estamos viendo el primero, el buenísimo de James Gunn, concretamente haciendo cuestión de que no le hagamos caso a los rumores, pero estos anuncios que se estuvieron haciendo, tanto por parte de Gunn como por el mismo Henry Cavill, pues ya le están dando en la torre a muchas de las especulaciones sobre el regreso que se esperaba que fuera a tener como el hombre de acero. Esto honestamente es una pena porque recordemos que Henry, además de, ay sí, papacito, este súper guapo, es bastante, pues es un actor bastante carismático, y pues como que mencionaba, varios queríamos verlo nuevamente con otra faceta, que no fuera únicamente la visión que trajo Zack Snyder con su entorno súper oscuro, que a algunos les gustó, a otros no tanto, pero que a final de cuentas fue un tanto polémico, ¿no? Pero también recordemos que la película de Man of Steel se lanzó hace casi 10 años, fue en el 2013, y desde entonces se planteó una secuela, la secuela fue absorbida por la versión de Batman v Superman, porque para que tengamos más taquilla juntemos a los dos personajes más fuertes, y de ahí vamos a irnos a las carreras, concretamente para que tengamos la Liga de la Justicia. Y recordemos que, bueno, entre Man of Steel y Batman v Superman fueron tres años, fue del 2013 y luego 2016, y pues como que quedaron ganas de verlo con esa actitud que tenía después de la muerte, que curiosamente quien la planteó y quien dejó que se viera fue el mismo Zack Snyder tan criticado, en su versión, ahora sí que su versión suya de él, de la Liga de la Justicia. Y es que también es curioso porque fue bastante criticado el hecho de que el mismo Zack Snyder quisiera ser una versión de la muerte de Superman, y decían, pues ¿por qué estás acelerándolo tanto, no?, a pesar de que tenga sus cortes extensísimos, pero ya en retrospectivo uno ve, pues quién sabe, con los cambios que tenían en Warner, pues probablemente no le hubieran dejado hacer eso como una película, como un evento, y se metió como una secuencia dentro de otra película, ¿no? Pero bueno, con esto yo creo que ya estamos terminando con los rumores, y a ver, ustedes ya están un poquito más tranquilos, separando lo que alguien dijo que creía, que le dijo el primo de un amigo que leyó en un Twitter que enlazaba a Instagram, sobre lo que era la neta del planeta, ya que dejamos esos rumores, pasemos a la segunda parte que es la necesidad de reinventarse. Chon, 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 esto en texto funcionaba más que ahorita que lo estoy grabando en video, ¿no? Pero recordemos que en el manejo de los cómics hay una gran constante, y esta gran constante es precisamente que cada cierto tiempo, particularmente en DC que empezó, pero también ya le está pasando a Marvel, es que debes de ser un evento conocido como una crisis, y debes de reajustar la continuidad de los personajes, a veces rejuveneciéndolos, haciendo cambios, haciendo algunos ajustes, eliminando historias que no se acoplaban del todo, ¿no? Y en el caso de DC Comics, eso pasó en los ochentas, a mediados de los ochentas, en donde llegó la crisis de las tierras infinitas, y unificó todos los universos con compañías que había comprado el mismo DC, y los dejó como uno solo. Y eso también ha pasado con el universo animado, porque recientemente tuvimos la cinta de Justice League Dark, Apocalypse War, en donde se mezclan varias historias, y a final de cuentas lo que ocurre es que tenemos el final de la continuidad, entre viajes en el futuro, el presente, hacen una mezcolanza de historias, pero creo que les funcionó muy bien, y resulta que el punto final es de que para que se salve la humanidad, básicamente Flash tiene que correr rapidísimo, como es su costumbre, y resetear el tiempo. Entonces de esa manera para el universo animado, se logra precisamente darle un descanso, una especie de reset, que ya era muy necesario, porque en los últimos años en particular, teníamos la presencia de un estilo animado que viene desde la serie animada de Batman de allá de los noventas, y su estilo en su momento fue súper innovador, yo después me fui quejando porque honestamente ya era un lastre, o sea, después tuvimos películas que adaptaban el estilo visual de los cómics originales, como The Killing Joke, por ejemplo, The Dark Knight Returns, y ¿qué es lo que ocurre? Tenías esos, y a la par tenías otras cintas animadas que eran con el estilo clásico desde los noventas, y otras que se relacionaban más con el estilo Amerimanga, que tiene que ver más con las cintas, como la que les menciono, de Apocalypse War. Entonces tenías una mezcolanza ahí de un montón de estilos, y ¿sabes qué? Tuvimos un arco que duró durante varias cintas, terminamos y básicamente les decimos, hasta aquí es nuestra historia, vamos a seguir contando historias con los mismos personajes, pero lo que vamos a hacer es con una continuidad que no dependa de todos estos años que llevamos, y ojo, porque si tú veías una película que tuviera el estilo visual animado de, ahora sí que de Paul Dini, ibas a decir, híjole mano, pues probablemente sea de esa misma continuidad, por eso también se tienen que hacer ese cierto tipo de reseteos, y pues vamos a olvidar en cierto sentido, y para que la gente no relacione, ah, se ve igual, ha de ser de la misma continuidad. En el cine, curiosamente, la situación ha sido más parecida a los cómics de lo que muchos quisieran creer, y sí, sabemos que hay gente que dice, es que yo no leo los cuentitos, y esos monitos me dan flojera, cuícuiri, ustedes ni deberían de estar viendo este canal, pero bueno, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, Marvel mantuvo su continuidad, y la explotaba de mejor manera en los cómics, y eso también lo he estado haciendo en las películas, y muchos estaban ahí, no, sí, es que tiene una línea de tiempo unificada, qué bonito, qué padre está todo esto que se está manejando dentro de Marvel, deberían de aprender por el lado de DC, pero la cuestión es que con el tiempo se va viendo esta continuidad como un lastre, y a final de cuentas, el canon, el que aman los fans anales retentivos, de que quieren que todo esté dentro de continuidad, a final de cuentas, pues está haciendo y forzando y complicando las historias más de lo que sea necesario, y en el caso de DC en los cómics tenemos las crisis, en el caso de Marvel tenemos las guerras, y estas ayudan para hacer algunos ajustes, algunos cambios, y dar unos puntos frescos de inicio, como para incentivar que se acerquen nuevos fans de que no tengan que saber que hay un personaje que tiene más de 80 años, más de 60 años, sino que tengan un punto de entrada, ¿no? De lo contrario, pues solo los viejitos que estuvimos desde el principio seríamos capaces nosotros de entender todo lo que pasa dentro de toda la historia con todas las referencias, ¿no? Y esto pues aleja a los nuevos fans. En el caso de Marvel, por ejemplo, tenemos la famosa fase 4 o la infame fase 4, depende de qué lado estén ustedes de este circuito, y hay quienes la defienden en ultranza, pero pues a eso les gusta todo lo de Marvel, honestamente, y esta fase 4 tuvo poco impacto, pero recordemos que esta fase 4 repite la fórmula de la fase 2. En la fase 1 se presentan héroes, en la fase 2 se presentan otra generación de héroes, algunos más jóvenes, los sucesores, etcétera, y en la fase 3 tenemos un megaevento, en la fase 4 se presenta otra generación de héroes que nos va a preparar para la fase 5 hasta como está anunciado en este momento, donde tendremos pues un gran megaevento, ¿no? El gran villano va a ser en vez de Thanos va a ser Khan, a ver si no lo terminan cambiando, ¿no? Y curiosamente esta fase 4 debería de funcionar como una especie de corte de caja en donde los nuevos espectadores van a poder seguir no solo a los nuevos héroes, sino todo el universo que se tiene sin tener que haber visto 20 películas antes, que honestamente que flojera, ¿no? Y sí, tengo amigos y amigas que me dicen oye, ¿en qué orden debo de verlas? Pues velas en el orden que quieras, si están bien contadas no deberías de necesitar tener tu manual del espectador intergalactínico, ¿no? Eso fue con Marvel, vamos a regresar concretamente con Warner y recordemos que ellos son los iniciadores del cine de superhéroes, ¿no? Con el Superman de Rip y han pasado por más altibajos, más marcados debido a que como en los cómics han estado haciendo películas por mucho más tiempo que Marvel, ¿no? Recordemos que tan solo, bueno, tuvimos la saga de Superman que son dos películas y me dicen que hay otras dos, luego llegó Batman de Tim Burton en el cual tenemos dos películas y luego me dicen que hicieron otras dos de Batman, ¿no? Luego tenemos la trilogía de Nolan del Caballero de la Noche y el tiempo que pasaba entre cada una de las series honestamente complicaba y era de que, claro, el Superman de este universo, o sea, tú querrías ver al Superman de Rip con el Batman de Tim Burton, pues como que no cuadraban aparte de que, pues, había complicaciones físicas, ¿no? Y entonces cuando llega, pasa el tiempo y cuando llega Saka Snyder, con Superman of Steel, sí se busca tener una especie de contexto más unificado dentro de las historias, pero pues sabemos qué es lo que pasó, por decisiones de estudio y reacciones del público, se fue acelerando todo, pero curiosamente, hasta eso, los resultados fueron más positivos ya en retrospectiva y se logró con menos películas más mérito, ¿no? Y también es curioso porque cada que llega un nuevo equipo a hacer proyectos de DC en el cine, siempre se habla de que tenemos un gran plan de 10 años, ¿no? Y honestamente, esa es la muletilla del director ejecutivo que va a indicar que tiene una estrategia a gran escala, ¿no? Eso, pues no lo inventó Marvel y es casi requisito que tú lo debes de mencionar cada que tomas el cargo dentro de una compañía. Saka Snyder sí tenía una visión y eso se logró ver y es que él con tres películas básicamente hizo lo que Marvel no logró hacer, me atrevo a decir que con 8, o sea, con la fase 1 y el brinco prácticamente hasta Avengers Infinity War, básicamente, todo eso es lo que hizo Zack Snyder con tres películas nada más, entonces, pues hay que reconocerle cierto mérito aunque muchos no lo quieran hacer, ¿no? A nivel recepción pues sabemos que no fue tan exitoso y particularmente en un entorno donde una película de superhéroes si no hace los mil millones de dólares, pues básicamente fue un fracaso y tenemos películas que tuvieron buenos resultados pero no tanto como lo que se esperaba, ¿no? También recordemos que por ejemplo la Liga de la Justicia de Zack Snyder solo fue posible gracias a que había un servicio de streaming HBO Max que necesitaba contenido exclusivo y pues básicamente por eso le echaron inversión si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido esa necesidad honestamente ese corte probablemente ni se hubiera visto y se hubiera quedado en las versiones que se tenían de borrador, no que sí, efectivamente sí existían pero pues no como la versión que teníamos finalizada. Nuevamente si nos podemos analizar los tiempos Man of Steel se estrenó en el 2013 que era precisamente parte de ese plan de 10 años ya estamos prácticamente 10 años de que empezó se va a cerrar curiosamente no está tan descabellado eso o sea hasta eso si se están cumpliendo las fechas y Henry Cavill por la edad podría seguir interpretando a su personaje estaba revisando las fechas y los rangos de edad él tiene 39 años y por ejemplo el Batman de Pattinson tiene 37 años entonces hasta esos son cercanos aunque uno se vea relativamente más morro que el otro pero la cuestión es que si tú mantienes este Superman de Henry Cavill puede crear confusión como lo mencionaba para quienes estaban asociando las etapas previas con lo que va a surgir después entonces eso también va a pasar con la Wonder Woman a pesar de que por ahí hubieron un montón de chismes de que hay no sabes que resulta que Patty como que renunció no les gustó y eso va a pasar también con Aquaman y con Flash y Aquaman es la única película de todas las de DC que ha superado los mil millones de dólares por lo cual en teoría deberían de mantenerla pero bueno ahí lo tenemos pasamos a la tercera parte que nuevamente esto funciona mucho mejor en texto que como se lo estoy platicando pero tenemos que hablar de la importancia de Superman y por qué quieren ponerlo como punta de lanza del proyecto y es que en tiempos en donde los tweets tienen más relevancia que comunicados oficiales de un estudio James Gunn ha dicho que el trabajo que Peter Safran y él han hecho para mapear el relanzamiento del universo de DC en el cine está listo y nos van a dar detalles para el 2023 y honestamente no sabemos si ese enfoque va a ser exitoso hasta que no lo veamos pero la cuestión es que tenemos a James Gunn que está escribiendo el proyecto honestamente no me da mucha confianza digo tampoco es así como que le tenga desconfianza pero una cosa que sí podemos creer es que él escribiendo a Superman por lo menos va a tener un cast alrededor de Superman que va a tener personalidad de identidad muy particular y van a ser divertidos va a ser un cast enriquecido mucho más de lo que pudo haber sido en manos de otro escritor y esto pasó porque ya lo hemos visto en películas como Guardians of the Galaxy o por ejemplo en Peacemaker en donde todo el equipo de apoyo es súper divertido y pues bueno vamos a ver cómo está funcionando y yo honestamente tenía la esperanza de que James Gunn como ya lo hizo previamente hiciera lo que pasó con The Suicide Squad en donde reconoce que existe un equipo que fue el primer Suicide Squad pero dice algunos de ellos me sirven para contar mi historia pero me voy a enfocar en otra cuestión y de esta manera únicamente enfocarse en la historia que quiere contar mientras que los demás personajes lo sigue reconociendo los mismos actores están por allá ojo porque también aquí tenemos una cuestión va a iniciar con una nueva versión de Superman y esto nuevamente ya pasó en los cómics porque en las primeras locas aventuras del Superman original pues conforme fue avanzando fue envejeciendo se casó con Lois llegó a ser el editor en jefe del Daily Star y después surgió una nueva generación de héroes entonces en el caso de Flash ya no teníamos a Jay Garrick sino teníamos a Barry Allen teníamos el Green Lantern de Hal Jordan y después surgió una versión juvenil de Batman y del Batman de Bruce Wayne y de Superman de Clark Kent entonces podríamos tener quien sabe en una fantasía por allá el de Henry Cavill en otra tierra por separada mientras estamos viendo las historias del nuevo Superman y Superman a final de cuentas es el primer gran superhéroe del cómic y es la punta de lanza de todo un género si bien hay personajes que son más populares como Batman o Spider-Man pues todos estos le deben al azuloso el hecho de que existan así de simple Superman también es un producto de su época igual que los Fantastic Four por lo que deben de pasar por ciertas reinvenciones ya que sus orígenes historias iniciales no son necesariamente adecuadas para el entorno en el cual estamos todos nosotros en este momento y es curioso porque para muchos Superman es un héroe anticuado ¿qué significa eso? pues honestamente muchos que lo dicen ni siquiera saben a qué se están refiriendo se les preguntó ah pues háblame de una historia en la cual pues tú sepas y me digas que Superman es un héroe anticuado y resulta que ah es que yo sé que Superman se la pasa por ejemplo bajando gatitos de los árboles ¿no? y o hablan de alguna escena genérica que no dice nada en sí como para aportar su queja que le esté apoyando e ignoran que por ejemplo esta escena de salvar a un gato sirve para plantear rápidamente al personaje y que incluso eso de salvar el gato como lo estamos viendo si nos están acompañando en la versión en video que aquí lo estamos viendo como Superman que se puede volver en un cliché pues ¿qué creen? ha servido como un parámetro para libros y textos que son básicos para los guionistas debido a que son muy efectivos precisamente para mostrar e ilustrar distintos puntos ¿no? también recordemos que Superman ha pasado por un montón de distintas interpretaciones ¿no? recordemos que algunas bastante exitosas como la serie animada tenemos las versiones de radio la de los Fletcher que bonito estaba ¿no? y hemos tenido también otras reinterpretaciones sobre todo en cómic la recomiendo mucho como el All Star Superman o incluso otras que nos sirven para mostrarnos que Superman puede coexistir en otros entornos que algunos dicen que son hasta más interesantes pero en realidad son para mostrarnos e ilustrarnos la importancia del personaje principal y tenemos ya otras versiones por ejemplo adaptadas como en Invincible o tenemos otras versiones que dentro de la serie de The Voice en el cual todo mundo tiene como que su especie de Superman que puede ser un tirano espacial puede ser un ojete inmaduro hijo de mami prefabricado por parte de Disney bueno es una crítica como la que tenemos en The Voice pero la cuestión es que el atractivo que tienen este tipo de historias solo puede surgir después de que se establece un arquetipo tan icónico y reconocible como el mismo Jesucristo y ahí este kudos a nuestro amigo Mark Russell que nos ha acompañado en Churros y Palmitas porque tenemos la serie de Only Begotten Son donde tenemos a Jesucristo y a una versión de Superman pues teniendo sus aventuras entonces eso es algo bastante divertido ya para finalizar esto antes de que se le acabe la pila a la compu en la cual estoy grabando yo todo esto además de que ya vamos para 20 minutos pues el iniciar una nueva etapa con las cintas de DC es un reto bastante fuerte y bastante impresionante el que arranque con el enfoque en un Superman es algo prometedor pero complicado especialmente cuando el público se ha vuelto muy cínico muy mamón y muy especulativo ¿no? tanto que por ejemplo si tenemos a James Gunn que nos está compartiendo una imagen como la que tenemos aquí de Kingdom Come en donde vemos una versión envejecida de Superman los fans seguramente se van a hacer sus chaquetas mentales y van a dar por hecho que va a adaptar la historia de Kingdom Come porque estamos viendo una historia de Kingdom Come cuando lo único que pasó es que James Gunn pone un texto que dice estamos haciendo planes como lo que se ve en la imagen de Superman que está haciendo planes con sus aliados y está buscando un mejor curso de acción pero ahí joleñoños como que no tienen una capacidad de análisis que vaya más allá ¿no? la única manera en la que podremos saber si este enfoque es exitoso o no lo es es hasta que veamos precisamente que se está llevando a cabo de nada sirven honestamente las buenas intenciones y siempre va a haber críticas por todos lados y honestamente no ayuda el hecho de que hemos escuchado la misma cantaleta la misma promesa ya en varias ocasiones ¿no? aunque como revisamos hace rato pues de hecho lo que empezó con el Snyder Bears pues prácticamente va a llegar a los 10 años entonces pues no estuvo tan alejado ¿pero qué es lo que va a marcar el éxito de este tipo de proyecto? ¿acaso el éxito será que tengan los mismos niveles de taquilla que hubo con Marvel? ¿acaso el contar buenas historias sería como podemos evaluar su éxito aunque no generen tanta taquilla como pasó con el caso de The Suicide Squad? ¿o acaso será que se exploten las franquicias tanto como para que cada que salga Sasslab abra la boca y le salgan billetes por la boca de tanto dinero que están juntando ¿no? ese sería nuestro parámetro para decir que es exitoso todos estos son criterios distintos y en muchos casos son incluso incompatibles entre sí mismos bueno excepto Sasslab y éxito económico son como que muy compatibles ¿no? y bueno una de las mejores adaptaciones de personajes de cómic tal vez la recuerden esta película la recomiendo a mí me encantó mucho y es la versión de Dread en donde incluso se usa de una manera muy interesante el 3D cosa que la mayoría de las películas que se lanzaron en 3D no lo lograron una gran película que tristemente fue un fracaso económico ¿no? pero honestamente también esta película ha tenido una mayor resonancia que casi 20 películas de Marvel entonces eso es muy interesante esperemos que con esta muerte de la versión de Superman por parte de un actor muy querido pues ayude a traer la relevancia al personaje y a su universo también recordemos que este evento en el caso la muerte de Superman en los cómics ayudó a despertar el boom del cómic solo esperemos que se hayan aprendido las lecciones correctas y que a diferencia de lo que pasó en el cómic no venga una implosión que casi terminó martando a todo ese mercado no venga una no venga una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.